Santiago de Compostela, el camino final de los peregrinos. Es uno de los tres núcleos más importantes en el mundo de peregrinación del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma. Tengo que hacer algún día el camino de Santiago. En algún momento me voy a motivar. Sé que hay varios. El francés es el más clásico. Está el del norte, está el portugués, el inglés. Pero el que más me han recomendado es el primitivo. En algún momento lo haré. Acá está la plaza de Obradeiro y la imponente Catedral de Santiago. Independientemente de que seas creyente o no, la catedral es preciosa. Están haciendo un acto aquí. Imagino que es algún baile tradicional. Todos felices y contentos de haber llegado a Santiago de Compostela. Hay mucha gente que lo hace en grupo. Otra gente sola. Algunos lo hacen totalmente completo al camino. Otros lo hacen por etapa. Primero un año es en una etapa y después otro año otra. La gente llega, se sienta, descansa y admira, por supuesto, la hermosa catedral. Vamos a ver un poco acá este baile tradicional. Música celta. Este es el ayuntamiento de Santiago de Compostela. Tremendo. Y aquí enfrente está el Hostal de los Reyes Católicos. Que fue el primer alojamiento para los peregrinos. Antiguamente se alojaban en la catedral. Ah, están todos molidos, eh. Algún calambre. En temporada alta, julio y agosto, llegan alrededor de unos 2.000, 3.000 peregrinos por día. Y un dato curioso es que si llegan entre los 10 primeros, tienen un menú gratuito aquí en el Hostal de los Reyes Católicos. Emocionada. Esta es la puerta por donde se llegaría. La puerta principal es por donde llegan los peregrinos. Música Estoy acompañado de esta señora a los últimos metros. Viene desde Rumania. 300 kilómetros ha caminado, eh. Vean la cara de felicidad, eh. La voy a acompañar a los últimos metros. Está muy emocionada, eh. Ahora sí, ha llegado. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Campeona, campeona! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Wow! Lo ha conseguido, lo ha conseguido. Felicitaciones, eh. Gracias. Gracias por dejarme acompañarla, eh. Nada, gracias. Adiós, adiós. Te vengo. Adiós, adiós. Qué bueno. Estaba súper feliz. 300 kilómetros desde Rumania, eh. Presionante. Esta es la parte trasera de la catedral también. Muy linda de ver. Y aquí están las puertas para entrar a la iglesia, que es gratuita. Se entra por esa puerta y se sale por esta. También hay un tour de pago, por supuesto, para recorrer la parte de las fachadas y ver la vista de la ciudad. Hoy está bueno porque está bastante despejado. He tenido suerte porque no hay mucho aforo y no he tenido que hacer mucha cola. Y aquí adentro están los restos del apóstol Santiago. El botafumeiro es uno de los más grandes que hay, pero solamente lo balancean en fiestas religiosas muy importantes. Hay palacios, monasterios, iglesias, por todo el casco histórico que está declarado patrimonio de la humanidad imponentes. Aunque no haya hecho el camino en Santiago, aunque no lo esté haciendo, más bien lo estoy haciendo en coche. Pero es una muy buena experiencia porque te encuentras con viajeros de todas partes del mundo. Yo me he encontrado con muchos de ellos. Cuando me alojo en los albergues, te cuenta su historia, de dónde vienen, cuánto han caminado. En los albergues se comen muy bien. Muchos de ellos tienen mejores instalaciones que un hotel. Estoy buscando el mercado de aguasto. El único pero que le pongo al dormir en un albergue, a veces en alguna de esas habitaciones te encuentras con uno que ronca muchísimo y te jode un poco la noche. Pero es lo que hay. La ciudad es súper activa, tanto por el día o por la noche. No solo pasan muchísimos peregrinos, sino que también hay muchísimos estudiantes universitarios. Vamos al mercado de aguasto, que hay más de 300 puestos donde venden productos locales. Y también es una buena zona para tomar un buen vino y tapear. No soy tanto de vino. Acá hay muy buenos vinos blancos. El albariño. El centro, el casco histórico es precioso. Y aquí está el mercado de aguasto, que está dividido, si no me equivoco, en tres o cuatro naves. Veo, mucha gente comiendo pulpo, gambón, zamburinias. Me gustan esta clase de bares, así, donde está la mesa y no hay asiento y comes parado. Más para picar así, rápido, de pasada. Con marisco siempre vino blanco. Mirá, hacen albariño casero también, esto no lo sabía. Esta es la famosa tarta de Santiago, que está hecha a base de almendra y huevo. Puede ser suspiros, a quien le gustan los dulces. Suspiros del apóstol Santiago. Esto es un manjar, chicos, vean. Zamburinias. Vean qué zamburinias. Enormes, eh. Muy buenas. Navajas. Vean, cangrejini. Está vivo este, eh. Está vivo todavía. Eso es un buey de mar. Ah, un buey de mar. Fresco, fresco, eh. ¿Qué más tenemos por acá? Bogavante. Bogavante, necoras. 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 No lo conocía. ¿Y esto qué es? Percebe. ¿Cómo? Percebe. Percebe. No lo conocía esto. Camarón. Camarón. ¿Estos son gambones o gambas? Langostinos. Langostinos, langostinos. Acá está el gambón. Wow, todo fresquísimo acá. Y un buen dato, que pueden comprar el marisco y en alguno de estos bares te lo hacen, ¿no? ¿Es así? Eso está bueno. Y esta es la señal que van a ver siempre en el Camino de Santiago. Esto con una flecha amarilla que te va indicando el camino. La Concha de Ibeira. Supuestamente esta, el centro acá, es la catedral. Y estos, todos los caminos que llevan a la catedral. Les voy a llevar una de recuerdo por un euro. Estoy en Opino, un pueblito muy chiquito. He pasado la noche en este albergue. Los peregrinos ya han marchado todos. Es la última etapa antes de llegar a Santiago de Compostela. Son más o menos unos 15 kilómetros. Y estoy esperando a Darío. Un chico que se contactó conmigo por Instagram y se ofreció a llevarme a conocer una zona muy linda de aquí, de la provincia de La Coruña. Me dijo Gastón, no te podés ir sin visitar la joya de Galicia. Así que voy a esperar a Darío y a ver a dónde me lleva. Al no ser en directo podemos retificar. Bueno, es Darío que me ha traído aquí a conocer esta zona. Me dijo, ven a Touro que es la joya desconocida de Galicia. Algo así me dijiste, ¿no? Sí, señor. Pues nada, te traigo a este sitio porque es muy importante aquí en Touro. Es la Carvalhira de Brandelos. Carvalho es roble en castellano, ¿no? Y estos robles que tenemos aquí, que son preciosos, tienen cientos de años. Este lugar es importante por varias cosas. Una de ellas por la capilla que vemos ahí delante. Aquí en el siglo XVIII, en un documento que se llama el Catástrofe de Marqués de la Senada, pues ya parece que hacían una importante feria, ¿no? En 1700 y pico ya. Es decir, que es un lugar que tiene tradición. Y además de esta importante feria de ganado, en la que la gente venía aquí un poco a vender y a divertirse también, ¿no? Sí, sí. Pues más adelante también tiene mucha importancia lo que vamos a ver ahora ahí abajo, que son los baños de Brandelos, que era un local de baños donde la gente venía a bañarse porque son aguas sulfurosas que tienen propiedades medicinales, ¿no? Baños termales, ¿o no? Termales, sí. Termales, ¿ok? Sí. Y son aguas sulfurosas, entonces los médicos de Santiago, hay documentos ya en el siglo XIX que recomendaban venir aquí a la gente a tomarse un baño, pues a los que tenían enfermedades de la piel, enfermedades estomacales, entonces es un sitio que tiene mucha importancia histórica, ¿no? Ok. ¿Vamos a echar los vistazos? Sí, vamos. Muchos datos históricos acá en Darío, ¿eh? En la capillita aquí en el medio del bosque. El lugar es muy lindo, ¿eh? Súper tranquilo, así, acá, me ajeno en verano, muchísima sombra. Mucha sombra, sí. Ajá. El olor a agua o cobrilla. Sí, como azufre, ¿no? Sí. Como ese olor azufre, ese olor típico fuerte de las aguas termales, ¿eh? Ahí dentro hay bañeras. Pero bueno, ahora... ¿Esto es gratuito? ¿Esto es público? Sí, pero está cerrado. Está cerrado ahora. Y adentro el agua está calentita, digamos. No, no, no son aguas, no son como mourense, que son calientes, pero son aguas frías, ¿no? Aguas frías, ok, bien. Sí, sí, sí. Cuando estamos con paraguas en mano, porque me ha dicho Darío que hacía meses que no llovía y justo hoy se ha puesto a llover un poquito. Pero en fin, tenemos para Winnie, lo más grande. Aquí la gente viene y hay una tradición que es beber un suerbo de agua, ahí donde acabamos de ver ahora, y dan como ocho vueltas a este recinto de aquí, bueno, a la Carballeira, ¿no? Beber un suerbo de agua y dar ocho vueltas aquí, esa es la tradición. Sí. Un poco extraño, ¿no? Sí. No me preguntes por qué, porque no sé. Bueno, me ha dicho Darío que esto es una zona bastante parecida a Fragas de Eume, ¿no? Sí, en mi opinión no tiene nada que enviarle a Fragas de Eume. No tiene nada que enviarle. Para mí, en absoluto, vamos. Es más, es mejor para mí, porque está mucho menos masificado y, bueno, es una pasada a nivel paisajístico, ¿no? Es uno de los mejores bosques de ribera conservados de Galicia, con diferencia, ya digo, a la altura de Fragas de Eume, y tiene unas rutas espectaculares al lado del río Ulla, con una riqueza patrimonial y paisajística increíble. Concretamente, ahora estamos bajando al Pozo de Opego, que llamamos aquí en Touro, que dice la leyenda que aquí los celtas es una zona de río que está muy calmada, que parece casi un lago, y la gente dice que los celtas tiraban a los muertos aquí en este lugar y que pasaban a la otra vida, vamos. Aquí en Galicia hay leyendas, pero una cantidad. Ahora que sí, el bosque es muy lindo. Estamos caminando aquí solos, no se ve un alma. Ah, vean lo que es este lugar, chicos. Se forma como una piscina natural enorme, gigante. Precioso. Y con salmón, como Noruega y Sudeste. Aquí llega el salmón. ¿Acá hay salmones también? Sí, sí, llega el salmón. Acá está súper calmo, y más allá adelante se forma un rápido. Es precioso. Enloquece el lago, ¿eh? No es un río, pero se forma un lago enorme, y aparte es súper frondoso. Vean toda la vegetación. Impresionante. El lugar es súper tranquilo. Vean acá con una piragüita, te tiras acá, das un paseo por acá. Un lujo. Antiguamente me comentaba Darío que esto era una zona viñícola. Había muchas plantaciones de viñeos que ahora están mucho en desuso. Vean lo que es este mirador, ¿eh? Que si no vienes con él, no te enteras de que está esto acá, ¿eh? ¡Buah! Impresionante. Vean lo que es esta vista, chicos, ¿eh? Cómo cambia de color en otoño allí. Cuando llegue el otoño, cambia todo de color. Esto para bajar acá está casi impenetrable, ¿eh? Eso es como una selva. Parece un paisaje de Costa Rica, más te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Vean la frondosidad acá del bosque y el río y abajo, ¿eh? Pues esto antes, buena parte de este terreno antes eran viñedos, en el siglo XVIII. Ahí abajo hay un pazo, el pazo de San Cristóbal, y es donde producían vino, que incluso hay documentos que en el siglo XIX se exportaba ese vino a Cuba. ¡Wow! Estamos entre Pontevedra y Acorunia. Esto más o menos sería un límite natural, ¿no? Sí, el río ya es la fría. El río divide las dos provincias. ¡Precioso! Yo siempre digo que no tiene nada que envidiar la Fragas do Eume, y concretamente este sitio también, con la tradición histórica de los viñedos, es un poco, digamos, a pequeña escala, Riviera Sacra, ¿no? Aunque ahora no se conservan los viñedos. Y este lugar, concretamente, se parece un poco al fin del mundo, en la Riviera Sacra, un lugar muy conocido. Ese meandro, esa curva que hace el río, se parece mucho a ese lugar de la Riviera Sacra. Fragas do Eume es uno de los mejores bosques de ribera, ¿no?, conservados que hay acá, ¿no? Sí. Es un lugar bastante conocido, popular. La Ribera Sacra también, pero este es un lugar bastante parecido también a esos dos lugares, y que, como dice él, no tiene absolutamente nada que envidiarle. A pequeña escala y a 20 minutos de Santiago, ¿no? ¡Wow! Ves, es como un corcho. Además, estaba explicando que este es el árbol, la corteza del árbol, es con lo que hacen el corcho, ¿no? Ajá. De las botellas. En gallego se llama Sobreira. Este árbol, el árbol se llama Sobreira. El árbol es precioso, ¿eh? Claro, Darío me explicaba que Fragas do Eume tienen muchísimos senderos también, pero que están súper masificados de gente. Y estos senderos, como pueden ver, van a caminar sin esa masificación, mucho más tranquilos. Y la verdad que es muy agradable, es precioso el lugar. El bosque está impresionante. Estamos llegando hasta un salto, se llama el salto de la pomba, ¿no, Darío? Sí. Acá le falta un escalón. A ver si el ayuntamiento, o el consello de Touro, viene acá y arregla un poquito esto, que está bastante peligroso, porque la gente se puede hacer mucho daño acá. Y si andas solo caminando por acá y te rompes una pierna para que te encuentren en este lugar, sin cobertura es un poco complicado. Acá está enviado el mensaje al ayuntamiento, a ver si se ponen las pilas. Salto de la pomba. Vean cómo ha perforado el agua, la roca ahí, ¿eh? Haciendo un círculo casi perfecto, ¿eh? Hay una pocita para poder bañarse ahí. El agua está súper, súper limpia, ¿eh? Y el bosque, la verdad, que cautiva, es una maravilla, ¿eh? Esto es un lugar para alojarse, que está buenísimo, increíble. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Son unas cabañitas en un lugar único, aquí en plena naturaleza. ¿Tú eres la chica del famoso tweet? Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Hay una historia, hay una historia, hay una historia que esta chica, en plena pandemia, subió un tweet de que su papá iba a abrir un negocio y se transformó en un negocio, pues, súper popular, ¿no? ¿Es así? Bueno, un poquito, un poquito. ¿Un poquito? Sí, bueno, el abrir en la pandemia y eso, pues sí, pero, pero bueno, fue también, yo creo que producto de que, claro, al abrir después, justo después del confinamiento, la gente buscaba aislarse, ¿no? Salir, ahí está. Sí, un poco en consideración, pues, a negocios que habrían, negocios pequeños que habrían en ese momento y tal, pero bueno, tampoco, el mérito no es mucho, es básicamente eso. ¡Guau! ¿Se puede ver una cabaña? ¿Me la podemos enseñar? Para que pueda ver la gente como ese, quedarse por aquí, un fin de semana o lo que sea. No sé cuál estará, al tener listas las chicas, les voy a preguntar, un segundito. Ok. ¿Te rayan? Vamos a dar un poco este lío, zona de camping. Sí. Bueno, también tiene una zona de camping, acá hay un barcito, una zona de chillau, unas mesitas, con este deck, una estufita ahí para el invierno. La cabaña blanca. ¿Cuánto sale alojarse un día aquí? ¿Se puede saber? Pues, depende mucho de la temporada, ahora, por ejemplo, que empieza la temporada baja, en fin de semana, en esta, como tiene jacuzzi, unos 140, 145, lo sabría decir. ¿Tiene jacuzzi también? ¿Tiene jacuzzi también? ¡Wow! ¿Paso yo? Sí, pero bien. Permiso, ¿eh? Ah, miren qué lindo que es. La cocinita. ¡No! ¡Qué bueno está el jacuzzi! Me muero acá, ¿eh? Te tirás acá con la vista, lo vos que acá, increíble. Un vinito, o champagne, lo que quieran tomar, ¿eh? Vino tinto. ¡Wow! Es precioso el lugar, ¿eh? Miren la cabañita, ¿eh? Está súper cookie, ¿eh? Sí, todas son muy parecidas, en realidad. Esta es, bueno, es una de las que tiene jacuzzi, luego las otras son un poco más pequeñinas, pero no necesitan el espacio para el jacuzzi. Y las otras ya son para cuatro personas, y las de jacuzzi son para dos. Con razón, si es famoso el lugar, ¿eh? Está... Bueno, estas no las teníamos en la entrevista, o sea, tiene un añito. Esta tiene un añito. Esta no estaba, las de jacuzzi no estaba. ¿Cuánto tiempo lleva el complejo? ¿Hace cuánto lo tienes? Abrimos en julio de 2020, hicimos ahora, hace un mes, hicimos dos años. Está muy bueno, ¿eh? Como desde el 2017, o así. Estufita, perfecto. Y el bañito. Me ha encantado. La verdad que está muy bueno, y la verdad que... Es muy alegre mucho. Ahora me doy cuenta por el éxito de la cabaña, Bueno, es un turismo que tiene mucho éxito en general. Hay muchas... o sea, cuanto menos sobre explotación del turismo de hoteles y tal, yo creo que la gente ahora busca mucho más pues estar en un entorno natural, donde no estén sobre explotando quizás mucho la zona y yo creo que la gente eso lo agradece mucho. Igual, pues, en la pandemia, obviamente, pues, claro que este tipo de turismo pues estuvo como mejor que... O sea, tuvo más éxito quizás que el hotel, pero por las restricciones y tal. Y este año pues ya se equilibra un poquito más. vamos a comer algo acá. Se llama Casa Castro, en Touro. Vamos a recomendarlo, eh, la gente para aquí a comer que se come bien, ¿no? Muy recomendado, se empieza de jornada perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. ¿Eso qué es? Pechuga de pollo, milanesa. Ah, milanesa, ok. Muy bien. Buena pinta, eh. El agua esa de Galicia muy buena que tienen, ¿cómo es? Estrella. 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 Hay muy lindo el lugar acá, eh. Bajo el parral. Hasta tienen patos y todo. En su propia piscina, estanque. Ya no me acuerdo de qué eran. Cetina. Cessina. La Cessina que es. Ahí me mataste, eh. Cetina es un producto típico también del vierzo. Un producto del cerdo. Ok. Del vierzo gallego. Del vierzo, sí, bueno. El vierzo es... El vierzo está en Galicia y León. Sí, pero tiene muchas similitudes con Galicia y ha hecho una parte a una gallego. Perfecto. Vamos a probarlo. Adelante. Sí. Vos primero. Cessina, ¿no? Buah. Qué rico croquetas, eh. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Toma ese adiós que es salsa de churrasco gallega. Parece como mostaza, ¿no? Está hecha con la mostaza o no? No, no, no. La mostaza lleva hasta más, jugo, vamos a preguntarle a la cafeta a la cocina. Vamos a probarlo. Esto, chicos, es otro lugar para alojarse aquí en Touro. Es un antiguo palacio. Paso se dice acá en... en Galicia. Vean la entrada nomás, es monumental, ¿eh? ¡Guau! Ahí están los alojamientos. Estas casitas de piedra y teja. Es un alojamiento un poco top. Bip. Bip, bueno. Ok, estas casitas antiguamente eran las casas de los caseros que eran donde se alojaba la gente que trabajaba para los propietarios del palacio. Generalmente estos palacios se asociaban a una actividad económica, ¿no? Agricultura, la... En general, a ver, los propietarios ni siquiera se dedicaban... Ni lo tenían muchas veces como vivienda principal. Era una vivienda vacacional. En este caso, por ejemplo, era una casa solarieva. Lo venían de dando prácticamente. Claro. Porque solían trabajar, pues o bien eran militares altos cargos o trabajaban en algún puesto con la realeza o cosas así. Y, perdón, ¿y lo que es el salón de Boas era la caballería? Sí. Lo que es el salón de Boas era la caballería antiguamente. Y después, en el futuro, pues fue cuadra para vacas de leche. Ya posteriori, ya en siglo XX, digamos. Y el horreo, que es otro edificio muy emblemático aquí en Valencia. Y este es un poco atípico, ¿no? Es el horreo tradicional al uso. Este es el horreo opino que me habías comentado. Sí, pero bueno, las dimensiones son bestiales. Porque hay dos tipos de horreo. Está el que es estrecho y larguito y después está este, que es más... que es más grande. Este es el horreo opino. ¿No, Darío? Sí, pero bueno, este es específico del pazo. Estas dimensiones son propias de un pazo, evidentemente. Este también, así no lo había visto. he visto solamente los estrechos y los largos, pero de este tamaño no. Es un poco atípico y hay una zona bastante reducida. Realmente, creo que en Vila de Cruces también hay uno, casi muy próximo al embalse, y ya una vez que pasas esa zona, cerra y dos, y ya de repente ya vuelven a ser otra vez alargados. Así con esta forma tan particular son muy de esta zona, de esta comarca. Estos son los jardines del palacio. Está rodeado por este muro de piedra que parece una muralla. Esto de aquí se llama solaina, que es como una terraza, donde salían los señores a descansar. Pero tienen un defecto que están mal orientadas. Normalmente están bien orientadas para que les dé... Para que le dé el sol, ¿no? Sí, da las sombras. La terraza, qué curioso, ¿eh? Es el acceso a la capilla. Claro, me comenta Darío que desde la terraza los propietarios tenían acceso directamente a la capilla del palacio. Esta salía la parte trasera, ¿no? del palacio. Uno por ochenta euros más o menos diario se pueden alojar en un palacio del siglo XVIII. Los alrededores están increíbles, ¿eh? El espacio que tiene acá de jardín, de los jardines, acá la naturaleza, los árboles. Impresionante. El acceso a la carballera propia, a los robles que tiene el pazo, es el lugar donde se celebran las ceremonias, las bodas. Esto me comenta Darío que es una carballeira, es un bosque de robles, ¿no? Estos son centenarios. Árboles centenarios. Espectacular. Son muy lindos los robles, ¿eh? Y esa entrada que recorrimos es por donde entran cuando hacen las bodas. Imagina, entran por ahí con, no sé, una carroza con un coche medio de lujo, se hacen fotos. Espectacular. Si ven, la técnica esta de la colocación de la piedra es la misma del muro de Francisco, la muralla de Huesca. La técnica de piedra en seco. Esto es un arte, ¿eh? El jardín del palacio está increíble. Y ahora vamos a ingresar al interior para verlo por dentro. No todos los días se visita un palacio del siglo XVIII, ¿eh? Es bueno que me trajiste, Darío. Sí, es verdad. Esto va a ser un café de duques. Sí. Como dice un amigo mío. De señores. Wow, qué lindo lugar, ¿eh? Señores. Mirá en la mesa del ancho con una piedra enorme. Y los soportes también de piedra. La viña que no falte. Acá es viña, no es parra. En galicia es viña. Este vídeo está hecho para aprender vocabulario en gallego. Hay unas palabras en gallego que voy aprendiendo. Paso, palazo, palacio, paso, palacio y viña, parra. Ah, sí. Vale. Ya leche le echáis al gusto. Ay, con dulce y todo, qué bueno. Con dulce y todo. Con dulce, un poquito de... Qué rico. De dulce para... Me preguntaba qué precio tenían las habitaciones. Las habitaciones tienen ahora... Pues este año decidí hacer el esfuerzo y no subir, porque con todo lo que ha subido el gasolio, la electricidad, se está haciendo imposible mantener precios. Pero como nosotros trabajamos con muchas agencias que te reservan con un año de antelación, pues claro, es un poco injusto meterles a ellos ahora un sobrecoste con el que no se contaba. Con lo cual este año respecto precios y está en 80 euros de comida incluida. Habitación doble. ¿Incluso el desayuno o algo? No, el desayuno ya es aparte. Aparte. Porque después tenemos turismo peregrino, que sí lo suele querer y suele querer un desayuno potente, reforzado. Claro. Y después tenemos el turismo nacional, que los españoles la mayor parte de ellos, aparte del café con leche y algo dulce o una tostada de pan, ¿sabes quién? Desayuno más sencillo. Entonces, tenemos dos tipos de desayuno y cada uno escoge el que más la potencia. Y para cenar, imagina, y almorzar. Sí, también, con reserva. Con reserva. Nosotros trabajamos con reserva. Y la gente que se aloja, prácticamente todos cogen desayuno y cena. Es un lugar para desconectar totalmente acá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es lo que se ofrece. Está bueno tener la posibilidad de dormir en un palacio del siglo XVIII. Ya, arquitectura, gastronomía, es lo que ofrecemos. Las habitaciones, pues lo ves, no tienen cero tecnología, no hay wifi, no hay televisión, no hay nada de tecnología. Cero. Perfecto. Hay libro, eso sí, si quieres. Lo mejor. Si alguien quiere lectura, tenemos librito. Muy bien. Y conversación y liberarse de lo que uno hace el resto del año, un poco. Ahí está. Es nuestra propuesta. Esta es la única que está aquí en el edificio principal. Guau. Pedir la chimenea. Para que tengan una idea de lo que es alojarse en un palacio del siglo XVIII. Eso. Guau. La mayor parte de los muebles ya pertenecían y estaban en la casa. ¿Estos son los muebles originales? Sí, se recuperaron y no todo, pero el armario, por ejemplo, el armario. El armario este, ¿eh? Sí, estaba. Esa copita también. ¿Esto es un antiguo, ¿es una fuente o un antiguo lavadero? Un antiguo lavado. Tiene la jarra blanca, lo que pasa es que lo retiré porque me rompieron el asa y esto también lo voy a tener que retirar. Hay cosas que no se pueden tener. Con la chimenea, el sofá. No sé si era para lavarse, pero la copa ahí tenía la camita con el agua. El techo todo de madera con las vigas. Está súper. Sí, aquí se peleó mucho para conservar todo tal cual era. Suelo de madera. Porque las vigas son las que tenía la casa, lo único que se hizo fue restaurar todas las tablas que estaban por encima, que esas sí que estaban en un mal estado, pero todo lo que se puede conservar se conserva. Y el suelo, bueno, porque tuvo una y una pelea con el carpintero porque yo quería tardar mucho más años. Pero no... Todavía tiene la bañera, ¿eh? Todavía tiene la bañera, digo. Sí. Bueno, es una cosa que en partos nos obligan a tener bañera, que es una cosa que yo no acabo de entender. En esta categoría, en turismo rural, obligan a tener bañera, no nos permiten poner mucha. Porque aquí no quisimos crear una zona de recepción porque, ¿sabes? No queremos que la gente de que llegue tenga la sensación de casa, no de que he llegado a un hotel. ¿Esto mantiene la originalidad? Totalmente, nada, esto, esto, tal cual. Todo, todo, la piedra, todo interior, todo. Esto fue una tarea de recuperación de espacios de espacios por derrúz, que por ejemplo aquí no había luz. Este suelo estaba en tierra porque en su momento fueron bodegas donde se hacía la sidra y el vino. Entonces, lo que buscamos también fue pizarra sin pulir para que fuera un poco en la línea de lo que ya había porque esto era tierra. Ok. Era tierra pisada. Y esta zona es donde servimos desayunos, comidas, cenas. Es comeros. Esta era la de ella de la casa. ¿El chimenea que viste? La cocina. ¿Ves que hay más? Tiene ahí el pedazo de agujero donde se hacía el fuego. Conserva el pote para calentar el agua. O sea, todo esto era chimenea antiguamente. Sí, sí, sí. Es precioso, ¿eh? La verdad que el interior... Igual, el ticho que tenía, el ticho que tenía. Y aquí eran cuadras porque esta zona dentro del pazo aquí vivían lo que eran los caseros principales que eran los que se encargaban un poco del mantenimiento de toda la casa para cuando venían los dueños tenerla preparada. Y los animales de ellos los tenían aquí en esta zona. Y ahora es donde se hizo cocina y aseos. Entonces, aquí tenemos la cocinita y los aseos. Pero esto fueron cuadras. Voy a enseñar la capilla del palacio. ¡Wow! Increíble! El retablo es de la misma época que la casa que es de principios del XVIII porque ya cuando empezaron a construirla la señora de la casa que era devota de la Virgen de los Dolores encargó el retablo. Y cien años después la siguiente generación fue la que hizo la ampliación, conectó la capilla con la casa, con la vivienda e hicieron el fresco del techo. ¡Wow! El fresco es increíble, ¿eh? ¿Este retablo cuántos años tiene esto? El retablo 300 años. 300 años. Sí, sí. 300 años. ¿Qué Virgen es? ¿Perdón? ¿Me dijo? La Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Ah, esta es una reliquia, ¿eh? Estos son botafumeiros antiguos. No exactamente era para el aceite. Para el aceite. Era lo que se iluminaba. Se ponía aceite para darle luz aquí. Ajá. Y esto es un escudo, imagino, que simboliza algo. Sí, de un enterramiento. Pero no hay nadie enterrado. Lo que pasa es que estaba en la iglesia, en el cementerio y cuando arreglaron un tal, la losa la dejaron allí tirada y mi padre pidió traerla para aquí antes de que la rompieran o la estropearan. Wow. Y entonces la puso aquí. Pero no hay ningún enterramiento en la capilla, ¿eh? Aquí las habitaciones van de dos en dos. Lo único que comparten es ese pequeño hall. Por el lado ya tiene dos camitas pero también tiene su casa. Son las habitaciones de las casitas laterales que vimos al principio. Nada bastante sencilla, un magnito, una camita de dos plazas, el techo es súper alto. Esto es toda una habitación, entonces cama doble y... No, puede ser. Cuando vienen matrimonios con niños, por ejemplo, o dos parejas de amigos o lo que sea, pues les queda como un mini apartamento. Pero son habitaciones independientes. Claro. Sabes que cada una tiene su baño. Lo único que tiene en común es ese pequeño hall de ahí, nada más. Recuerden, traigan libros porque no hay televisión y tampoco hay terner, ¿ok? Nada. Es para desconectar totalmente de todo lo tecnológico. Una conversación de libros. Muy bien. Y esto ya es el premontaje para la boda del sábado. ¡Wow! Muy bonito, ¿eh? Que es de tarde-noche. Un salón enorme ese, ¿eh? El salón tiene capacidad para unas 180 personas. 180 personas. A la carpita para tomar algo mientras, salir, a los que fuman, y la barra. Exactamente. Está súper completo. Y aparte, todo muy verde acá. Miran la vista que hay acá. Es un espacio muy lindo, ¿eh? ¿Cómo era el nombre del palacio, perdón? Andeade. Andeade. Paso de Andeade. Paso de Andade en Touro, ya saben, chicos. Touro. Salón para bodas, alojamiento para desconectar totalmente, unos jarrines impresionantes, rodeado naturaleza, un 10. Gracias. No, por favor. Salón está espectacular. Esto es un... Se llama el tramo histórico, es una ruta bastante antigua que la gente creo que no conoce mucho, ¿no? Más que nada efectúa en esta acá arriba que va desde Arzúa hasta Pedrouso y este es el tramo histórico que tiene solamente un kilómetro más pero que es mucho más lindo de recorrer con todos esos puntos que hay ahí para poder ver. Es más paisajístico, más interesante. Es un tramo alternativo al que va pegado a la nacional y entonces pasa por núcleos rurales mucho más bonitos, más tranquilos y yo lo recomiendo siempre. Vamos a ver ahora una parte por donde discurre, ¿no, Darío? Vamos a ver un poco. Vean las señales del camino histórico, es esta, ¿eh? No el típico del mojón con la concha y la flechita. Qué enca cara que es el paseo por acá, ¿eh? Esto es parte del camino histórico, la alternativa a lo que todo el mundo hace. Y como dijo Darío, mucho menos masificado. Este es el mirador del cerro Ocoto, chicos. Vean la vista que hay de acá, ¿eh? Aquí estamos parados encima de un asentamiento celta, un castro, ¿no, Darío? El castro de San Sebastián. El castro de San Sebastián. Sí. Perfecto. Ahora aquí vamos a despedir el video del punto más alto de Touro, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ti. Darío me ha dado un pantallazo de que hay mucho más para ver más allá de Santiago de Compostela como el consejo de Touro. Ha sido súper interesante. Ya lo han visto en rutas de senderismo, ríos, cascadas, alojamientos exclusivos como las cabañas, bueno, el palacio que me pareció espectacular. Una parte de Galicia que casi no se ve. Esa, como me dijo él, son las que no vas a encontrar ni en las guías turísticas ni en Google. Algo totalmente diferente, único. Chicos, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video de la Comunidad Autónoma de Galicia. Un fuerte abrazo. Chao.